Aquí vemos a una pareja de la vida moderna que lleva seis años en un proyecto de vida común. Vamos, que están felizmente juntos y enamorados. Os presento a Carlos, un apasionado de la música y gran activista que intenta luchar por todas las causas que están a su alcance. Su sueño es ser padre. Ella es Claudia, una chica zen, muy natural, conectada directamente con el planeta. Su sueño, ser madre. Hace nueve meses la casa se inundó de alegría. Carlos y Claudia pudieron gritar a los cuatro vientos que iban a tener un hijo. Nueve meses más tarde, nace el niño y aquí vienen las sorpresas. Carlos, un padre que ya no quiere ser padre. Un sueño que ya no es sueño. Claudia, una supermadre que vive totalmente ajena a la realidad. A esto hay que sumarle la llegada de Bárbara, la hermana de Carlos y tía del niño. Ella quiere ser madrina a toda costa. Jaime, el amigo cantautor, también quiere ser partícipe de La Buena Nueva. Él vive por y para que su oso meloso tenga más sitio en las estanterías que Hello Kitty. Alfonso y Valeria, la pareja perfecta. O eso se creen. Ellos también acaban de ser padres de un Nen Ross, llamado Francisco Javier... Perdón, como diría su madre, Frances Xavier. Andrea, una yogui libre pensadora, amante de la mitología griega y de Gus, el ratón de la cenicienta. Juliana y Julián, unos psicoanalistas que dejan a Freud a la altura del betún. Y demás personajes de la vida moderna que hacen que el bonito sueño común de nuestra querida pareja se convierta en una realidad algo tormentosa y surrealista. ¿Sobrevivirán?